Lo primero que haremos será entrar a la aplicación de Yale. Luego iremos a Opciones, Ajustes, Dispositivos. Luego iremos a Agregar un nuevo dispositivo. Continuar. Luego seleccionaremos una red. Continuar. Introducimos su contraseña. Confirmamos. Y continuamos. En este caso seleccionaremos el ambiente donde queremos poner el Hub. Yo seleccionaré Puerta. Continuar. 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 Después que estemos aquí, iremos a vinculación. Buscaremos la cerradura que vayamos a vincular. En este caso yo tengo una YDF30. Selecciono. Continuar. Mientras la barra se carga, iremos a la cerradura. Vendremos a la cerradura. Presionaremos la clave maestra. Más el botón de registro ubicado en la zona de atrás. 9. Número. 1. Número. Presionamos el botón de registro en la zona de atrás. Nos pondrá que el proceso de enrolamiento ha comenzado. Para verificar si la cerradura se enrola correctamente, nos mandará comandos de apertura. Es decir, al presionar Continuar, la cerradura se deberá de abrir. Cerradura abierta. La cerradura se abrió correctamente. Como se cerró lo correctamente, presionamos Continuar. Seleccionamos el ambiente donde pondremos la cerradura. Le pondremos un nombre a la cerradura. En este caso le pondré logrado. Cerradura cerrada. Continuamos. Y eso sería todo. Como podremos ver aquí nos dice que está cerrada. Presionamos aquí y tiene que abrirse. Cerradura abierta. Y ahora debería de cerrar. Cerradura cerrada. Cerradura cerrada. Gracias por ver el video